Durante el último programa de Estás en Todas, se presentó un informe sobre la infidelidad en las parejas, por lo que Jaco y Cho Camandros no dudaron en dar tips a las personas infieles. Ante esto, Nathalie Bertis, también conductora del programa, se mostró incómoda por los comentarios de su esposo Jaco. La modelo, a diferencia de su esposo y su colega, se mostró seria luego del reportaje que presentaron. Sin embargo, Jaco tuvo otro tipo de reacción. Tengo varios consejos. Si te empayan, ponte primero el bóxer, no la camisa. ¿Qué haces corriendo calato por la calle, amigo? Dijo el ex chico reality. Tras escuchar las declaraciones de su pareja, Nathalie se mostró incómoda y decidió encarar a Jaco y Choca. Ustedes están dando los consejos erróneos. Para empezar, ¿por qué darle consejo a los infieles? Lo primero que tienes que hacer es no gastar el tiempo de nadie. Si vas a estar haciendo cochinadas, mejor dilo de frente. Déjense de cosas. Puntualizó Nathalie muy molesta contra Jaco Eskenazi. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Díganlo en los comentarios. Adiós. Adiós.